El daño ambiental causado por la empresa minera Infinito Gold en la zona conocida como Cruzitas fue valorado recientemente por una comisión investigadora en 10.4 millones de dólares. A continuación le presentamos los detalles. Un grupo de expertos concluyó en un reciente informe sobre el caso de minería a cielo abierto en Cruzitas, Costa Rica, que el daño ambiental causado al bosque y ecosistema de la zona ronda los 10.4 millones de dólares luego de que la empresa Infinito Gold intentara iniciar un proyecto de minería a cielo abierto. Ese daño se compone por el costo de la madera, el costo del suelo dañado, el valor de reposición del bosque y lo que son los servicios ambientales, que los servicios ambientales son lo que es belleza escénica, reposición de CO2, viene ahí también daño digamos a la parte acuífera. En total se habla de 60 hectáreas que sufrieron daño, degradación del suelo, tala desmedida de árboles y la cobertura vegetal que afectaron la belleza y riqueza del lugar. Son de las experiencias más amargas para el medio ambiente en cuanto a lo que es la minería a cielo abierto. Lógicamente la precipitación y las condiciones del trópico hacen mucho más susceptibles los ecosistemas y mucho más dañinos todos los efectos a causa del envenenamiento por cianuro y otros metales pesados. Tanto el Estado como la empresa involucrada deberán hacer efectivo el pago del monto fijado por el juez, una vez concluido el proceso. Este es un país y un gobierno que respeta lo que pueda establecerse alrededor de nuestro sistema judicial y particularmente de las demandas que se han presentado en ese particular y creo que los responsables tendrán entonces que responder por montos tan elevados como ese. Actualmente en Costa Rica una moratoria prohíbe a nuevas empresas mineras entrar a explotar estos recursos al país. Esta cifra citada por el reciente informe es la más alta a nivel de daño ambiental en la historia costarricense. Angie López, Telesur, Costa Rica.